Al músico, desgraciadamente, a veces lo tratan como quieren, ¿no? Fue un tema que platicamos la vez pasada. ¿Tú cómo ves ese punto? Tú comentaste algo que te gusta, pues, que el músico se sienta muy en confianza. ¿Tú cómo ves a la musicada que a veces los tratan como quieran, güey? Muchos se dejan, cabrón. Sí, la neta, sí, 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 lo he mirado, sí, güey. Bueno, hay de todo, ¿no? También hay clientes buenos, también hay clientes buenos que te expresan confianza y, pues, te sientes a gusto y arre. Pero si hay gente que te lo dicen de una manera mal y no sé qué pensarán que, no sé, güey, de qué manera ven las cosas, pero desde que te dicen, hey, quiero que me toques aquí, así, con una... Tú aquí a un ladito y tú el pedo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí hay momentos en los que, pues, a veces el alcohol, el ambiente que tienen ellos en la mesa... Sí, mom. Este, los hace expresarse con uno de una manera, pues, bravía o molesta o... No sé cómo lo puedas llamar, o altanera a veces. Claro. Pues, por tener dinero, poder y creer que van a poder hacer lo que... A veces ni traen, güey. Chingue a su madre. Neta, me ha tocado clientes que ni pagan. Raza. Mil disculpas, pero neta, cuando van a jalar norteño, ya hay en billetes para que... Para que toquemos toda la noche. Yo nunca me niego a trabajar en la raza, siempre y cuando, pues, lo hagamos de una manera bien, ¿eh? Claro. En buen plan. Respeto aquí para allá de Yapacarato. Exacto. Porque, pues, esos son de todo, general. Si tú das respeto, respeto te dan. Y si tú hablas fuerte, te van a hablar fuerte. Porque, pues, yo dejado no soy tampoco, ¿eh? Claro, sé agachar la cabeza donde se debe. Porque, pues, también hay que tener un poquito de humildad. Pero, pues, una cosa es que te pisen y otra cosa es que te remuelan, ¿eh? Que te pisas. Entonces, si no se hace, pues, no. Pero, hasta ahí. Pero, hay raza. Neta me ha tocado. A veces yo voy a lugares donde yo miro a los músicos que, que la neta... O más bien los clientes que, la neta, ahí se pasan a veces la raza. O sea, sí, 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 sí nos tratan mal o nos quieren tratar mal, ya. No sé, güey. No sé, no sé en qué concepto algunas personas tengan a los músicos que, que a veces sí se pasa de lanza a la raza. Pero, te digo, ahí hay de todo. También hay gente, la gente a veces que tiene poder, güey, de hacer y deshacer las cosas. Son las que se portan más chingas. ¿Me entiendes? O sea, dices, tú, ay, yo voy a tocarle a, al Dios Huichol, cabrón, a ver cómo me va, ¿me entiendes? No, güey, hay infinas personas. La neta, mi respeto es donde, donde piensas tú que te va a ir peor es donde mejor te va. Y a veces el que te trata más no trae ni pa' pagarte, güey. Ese es el agüite, ¿me entiendes? Ese es el pedo, ¿no? La neta. Sí, sí pasa. Mi primo, eh, Luis Gerardo, tiene un orteño. Ah, alta gerencia, ¿cómo se llama el grupo? Es un orteño. No recuerdo cómo. Creo que se llama así alta gerencia, algo así. Les tocó tocar una vez por allá por la sierra y ya estaban tocando la primera tanda, güey. Y no sé si fue el empresario, la persona, no sé quién exactamente, que les dijo, no, pues terminen de tocar, si no nos voy a pagar, ¿no? Pues es que, pues, ocupamos que nos paguen y si eso, no, pues no nos voy a pagar nada. O sea, ya van a tocar una tanda. Imagínate, güey, en la sierra. Güey, ¿qué vas a hacer? Pero los vatos se arriesgaron, eh. Agarraron el micrófono y hablaron a la raza. A ver, compas, fíjense que ya nos vamos porque ya nos vamos a tocar porque no nos van a pagar. Entonces, pues también nuestro trabajo vale, charala, charala. Y ya nos vamos. Y la raza, eh, a ver, ¿cuánto les deben? Mira, güey, dice mi primo, te juro, güey, que la raza se puso de acuerdo y pagaron completa la tanda. O sea, pagaron lo que se debía para que siguieran tocando. Todo porque no les pagaron absolutamente nada, güey. El empresario y la persona no les pagó nada. Y la gente dijo, ¿cuánto vas a hacer? ¿Cuánto es tu cara, compa? ¿Por cuánto vinieron ustedes? No, pues sí, la verdad vinieron por tanto, pero con esto vamos y vinimos para no perderle, le dice. No queremos todo, pero para no perder. No, 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 usted lo va a pagar todo. Y empieza la pasadera con la raza, güey. Aquí es tanto, tanto, tanto y hasta pilón y tanto, tanto. No, pues así está con más gusto. Sí, güey. Es que a veces un... Y si no puedes brincar más allá de esa persona, tener el contacto de otro, o hablar con otra, pelas. Ahí te quedas. O si te intimidas poquito, ahí liste. Entonces, pues hay de todo, carnal. A veces lo que tiene que hacer uno es aguantar nomás, pues hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda y pues dar las atenciones también como se puedan. Exacto, o sea, irle buscando de cierta forma que vayas creciendo y escalando, ¿no? O sea, a final de cuentas, uno como músico lo que tiene que hacer es gustar. A ver, la neta, si hay clientes que te incomodan, pero no lo expresas porque pues tienes que caerle bien al vato para que no... Claro. Claro. Claro.